¡Suéltese a lo que ya caminan solita! ¡Vámonos! ¡Ahí está la salida! ¡Se agarra el muchacho! ¡Una monta! ¡Una monta encaramada! ¡Al estilo Valentón se viste el muchacho! ¡Vaya señor jinete! ¡La aguanta bonito! ¡La aprieta, la aprieta y la sigue apretando! ¡Aprieta la muchacha! ¡Que está descansada! ¡Vámonos jueves! ¡Con esta monta sensacional! ¡Un jinete! ¡Un jinete! ¡Pero vale señor! ¡Un jinete aguantador en esa tarde! ¡Se agarra fuerte! ¡Apaciza la monta! ¡Apaciza la bestia! ¡Por supuesto! ¡Viene cruzando esos pies! ¡Hay que soltarle ya esos bonitos lazos cabeceros muchachos! ¡Se van tornando el chandelán! ¡El tarzán de los monos! ¡Sole muchachos! ¡Suéltese de aquella camina solita! ¡Ahí está la salida! ¡El jinete se agarra! ¡Se empierre bonito! ¡Viene trabajando la cintura por lo derecho, por lo izquierdo! ¡Trabajando la vertical! ¡Ahí se encuentra bien situado el señor jinete! ¡Ahí está muchacho! ¡Ahí está el muchacho que viene soltando su buena monta! ¡La aguanta bonito la chichurra el muchacho! ¡En esa tarde se viene a quedar con esa buena monta! ¡Al estilo de la taza! ¡La monta al estilo valentón! ¡Suéltese de aquella camina solita! ¡Ya está la salida con esa bestia endemoneada! ¡La vigieron soltando! ¡Está encastigando al muchacho jinete! ¡Que lo castiga y lo castiga fuertemente! ¡Un brazo endemoneado! ¡Una máquina destructora que viene con todo! ¡Arrasando con todo el maejito! ¡Trabajando de tupar al señor jinete! ¡Jinete que se acogona bonito! ¡Ahí está la vestidura de la tarde! ¡Una buena acción! ¡Una buena monta que se vive en esa mechor metaza! ¡Sale pues, amiguitos y caballeros! ¡Se le viene cruzando esas piernas del éxito! ¡Se agarra el muchacho, la maciza! ¡Suéltale lazo! ¡Suéltale lazo, cabecero! ¡Se está cansando el señor jinete! ¡Ya vino soltando! ¡Ya vino soltando esa solicitud! ¡Para que le venta que se la hace el cabecero, por supuesto! ¡Vamos! ¡Suéltese! ¡Los ya se va la banda rápidamente! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está agarrándose fuertemente el muchacho! ¡Viene trabajando sobre los dos modos de esta ventiga bestia! ¡Se agarra el muchacho! ¡Y la banda que suene fuerte! ¡Ahí está el muchacho trabajando fuertemente! ¡Lios piernas! ¿Qué pasó con la banda, muchachos? ¡La banda sensacional! ¡La banda bien acomodada, por supuesto! ¡Rápidamente! ¡Se viene acomodando bonito! ¡Sale pues, por supuesto! ¡Ahí viene quedándose la buena aparición! ¡La buena acción concerniente! ¡En este gran caripeazo! ¡Se va acomodando el muchacho, pues, por supuesto! ¡Viene trabajando esas cinturas bonitas! ¡Viene trabajando la vertical! ¡Por el frente, por atrás, por lo izquierdo, por lo derecho! ¡Ahí la viene viniendo! ¡Ahí se viene quedando con la buena monta! ¡El muchacho vino aguantando fuertemente! ¡Un chiquilín que aguanta, aguanta fuertemente! ¡Un tremendazo, un corazo que castiga y castiga! ¡Quieres tumbar al señor jinete! ¡Un jinete bien situado sobre los lomos! ¡Un jinete bien agarrado el muchacho! ¡Sueca el seno que te cae la solita! ¡Ahí está la solita! ¡Un tolazo en demoniado! ¡Un fugitivo que castiga y castiga! ¡Un truchas que se agarra el muchacho! ¡Vaya tolazo un fugitivo! ¡Viene soltando la buena acción! ¡Un fugitivo que castiga y castiga! ¡Un fugitivo que viene a destrozar con todo lo que se le ponga en frente! ¡Un truchas que se agarra! ¡Se agarra y se agarra el muchacho! ¡Ahí está el remolino! ¡La vuelta! ¡La vuelta maldita de este gran brazo! ¡Un jinete que viene soportando fuertemente! ¡Aguanta y aguanta el muchacho! ¡Ahí está el jinete de Santa María y Ocueche! ¡Un gran jinete que se hace llamar en truchas! ¡Truchas de fugitivo! ¡Vaya, vaya monta sensacional que nos vienen regalando estos muchachos! ¡Permanece sobre las alturas del señor jinete! ¡Un fugitivo! ¡Una máquina destructora que viene! ¡Que viene y castiga y castiga fuertemente al señor jinete! ¡Esta tarde viene de castigar al muchacho! ¡Suéltese! ¡Ahí está la salida! ¡Jinete que se agarra! ¡Jinete que se agarra! ¡Se va el muchacho! ¡Se va el muchacho! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Se lo traga Rosa! ¡Se lo traga Vivo! ¡Échale la suavecero! ¡Andé! ¡Vámonos rápidamente! ¡Ya le viene soltando la buena acción! ¡Se agarra el muchacho! ¡Viene castigando fuertemente este gran brazo! ¡Jinete que se agarra! ¡Jinete que abasiza! ¡Jinete aguantador! ¡Vaya, vaya, vaya con este gran señor jinete que la viene soportando! ¡Y la viene aguantando bonito! ¡Un valeroso! ¡Ahí está rápidamente la poderosa salida! ¡Ahí está el muchacho! ¡Va aguantando bonito! ¡Vaya bestia de Muriana! ¡Vaya Torazo enquebronado en esa tarde! ¡Viene castigando al señor jirete! ¡Un jirete que abasiza y abasiza! ¡Un Torazo que castiga y castiga fuertemente! ¡Vaya señor jirete que la aguanta y la siga aguantando el muchacho! ¡Ya sueltele a su cabecero! ¡Ay, ay, ay, agua, muchacho! ¡Este camporal se equivocó de animal! ¡Márcale, mi señor coronero! ¡Nos vamos con esa salida! ¡Vaya salida señor jirete se agarra! ¡Es el abandonado! ¡Ándale, muchachos! ¡Vaya señor jirete se agarra bonito! ¡Ahí está la revuelta maldita el remolito! ¡El remolito! ¡Ahí está rápidamente! ¡El momento de la jujuria! ¡El momento lujurioso! ¡Echele la mano! ¡Lo ha venido aguantando el muchacho jinete! ¡Lo ha venido soportando! ¡Qué barbaridad tan bárbara! ¡Miradito, muchachos! ¡Ahora sí, los bravos de la monta! ¡Este será! ¡Ahí está la salida con el jinete! ¡Un hijo de su veniente que se agarra bonito! ¡Vaya al Torazo, castigadores! ¡Jinete a más y saludo! ¡Vaya castigadores! ¡Se empiezan las caras infertales! ¡Si se llevan, señores! ¡Lo viene aguantando! ¡Lo viene a chichurrando bonito! ¡Vaya sabrosura del momento! ¡Solamente todo el jinete viene jugando en esa tarde! ¡Tarde, queridos! ¡Tarde, no curioso! ¡Vale, buen muchacho! ¡Un paso cabecero, por supuesto! ¡Este será que ya cabina solita esta 20 cabecea! ¡Ahí está la salida, por supuesto! ¡Una monta valentón que viene ofreciendo este gran trasasazo! ¡Una 20 cabecea en esa tarde! ¡Que viene ofreciendo la buena acción concerniente! ¡Aquí está la salida! ¡Los asasos, unos mil demonios! ¡Hoy viene castigando! ¡Viene reventando la furia sobre los cuernos, sobre sus lobos con este gran señor jinete! ¡Los toreros le están solicitando, toreros, a este gran muchacho! ¡Sigue la pata dando! ¡Sigue la tierra teblando! ¡Aquí está la salida! ¡Vamos pues! ¡Es el momento del muchacho! ¡Aprovecha la señor jinete! ¡Un jinete! ¡Que le viene aguantando! ¡Que le viene amacizando fuertemente! ¡Un jinete! ¡Que soporta y soporta los coscorazos! ¡Los reparos de esta ventiga bestia! ¡La máquina furiosa hoy en esa tarde! ¡Viene castigando fuerte! ¡Y esto está diciendo! ¡Vámonos sueldes en lo que ya camina solita! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está el señor jinete! ¡Un volaris que castiga! ¡Un torazo! ¡Un torazo repegador! ¡Vaya volaris! ¡Vaya volaris que viene soltando! ¡El rafagueo! ¡La metralla pura! ¡Se va aguantando al muchacho! ¡Vaya vaya muchacho jinete! ¡La viene aguantando bonito! ¡La viene amacizando! ¡Sí señora! ¡Sí señor! ¡Un muchacho que nació para las buenas montas! ¡Un jinete de mil batallas! ¡Hombre cabal y que viene soltando! ¡Este grande! ¡Esta gran monta! ¡La acción concerniente! ¡La acción viviente! ¡Se llama Jaripeo Ranchero! ¡Y se vive! ¡Se vive solamente! ¡En esta fiesta! ¡En San Benchorbetaza! ¡Ahí está usted bien situado! ¡Ahí está usted bien acomodado señor jinete! ¡Ahí está el señor jinete! ¡Llevándose esta buena acción! ¡Las fotos del recuerdo por supuesto! ¡La buena grabación! ¡Y una banda que acompaña sabrosura! ¡La sabrosura del momento! ¡Una de las bandas regionales que vienen participando! ¡La banda municipal de esta vega y pintoresca población de San Benchorbetaza! ¡Dale muchachos! ¡Dale muchachos! ¡Ya metan el enlace un cabecero! ¡Y eso está diciendo! ¡Suélteselo! ¡Hoy está la salida! ¡Un Bucanas que castiga fuertemente! ¡Jinete que se agarra! ¡Jinete que maciza! ¡Vaya Jinete! ¡Trabajando la cintura por la derecha por la izquierda! ¡Un Bucanas que caiga rápidamente! ¡Va solicitando el muchacho! ¡Vaya, vaya! ¡Trabajando la sasazo! ¡Estuvo solicitando el lazo cabecero rápidamente! ¡La monta al estilo valentón! ¡La monta al estilo valentón que se vino soltando! ¡Jobre Mario Pulisimo! ¡Dame puntería! ¡Ahí está la salida rápidamente! ¡Jinete que se agarra! ¡Toro castigado rápidamente! ¡Se amarra el muchacho en la maciza! ¡Una por una los valientes toleros se van turnando muchachos! ¡Un pedazo castigador! ¡Un pedazo que viene tratando de sorprender a los valientes toleros! ¡En esta tarde le están agarrando el bonito! ¡El bonito es lo bonito! ¡Lástima que no sea bonito! ¡Ale pues vas a bonita! ¡Ahí está la salida de esta píntica bestia! ¡Ahí está la jugada! ¡La jugada prevalecida! ¡La jugada de esta tarde! ¡La buena acción! ¡Se estompan las caras! ¡Se estompan entre hueso y hueso! ¡Viene rechinando! ¡Viene rechinando los de grandes de esta maldita máquina de reparo! ¡Vamos juez! ¡Ahí se vino aguantando bonito el valiente jinete! ¡Uno que no quiere saber mucho de los valientes toleros! ¡Sin embargo sigue la batanando! ¡Le arman el buen abanico de la tarde! ¡Un buen abanico de la tarde que le arma a esta bestia endemoniada! ¡Una de las bestias que tratan de sorprender a los valientes toleros! ¡Unos toleros que llegan y llegan a soltarle la buena acobijada de la tarde! ¡La buena atorada! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ahí se viene acomodando! ¡Ahí se viene bonito! ¡El muchacho se va entornando uno por uno los valientes toleros! ¡Y se! ¡Fuera salida! ¡Nos vamos rápidamente con el muchacho! ¡Agárrese bonito muchacho! ¡Ahí está el pequeño diamantito! ¡Un diamantito que castiga y castiga! ¡Miriente que se va! ¡Se va el muchacho! ¡Se fue! ¡Echale la mano! ¡En la barra del poder! ¡En la barra de la muerte! ¡En la barra del peligro! ¡Y eso dice suéltese lo que llega a la vida solita! ¡Ahí está la salida con este gran corazazazo del demonio! ¡Viene saliendo bonito! ¡Viene castigando al señor girente! ¡Uno por uno se van turnando los valientes toleros! ¡Unos toleros que sí saben soltarle el buen abarico de la tarde! ¡Ahí está la tolada de la tarde! ¡Ahí está el buen evento! ¡Ahí está la punta sensacional! ¡El girente de Santa María Tintemec viene soltando el poder bravío sobre los lomos! ¡Vaya, vaya bestia! ¡Vaya máquina castigadora que viene arrasando con todo lo que se le ponga en frente! ¡Vaya furia que viene despertando sobre los cuernos, sobre los lomos! ¡Hoy en esa tarde se vienen a centrar bonito los jaripeos! ¡Una buena aparición! ¡Una buena torre bien formada! ¡Ahí está bien situado el valiente jinete! ¡Sigue la mata dando! ¡Sigue la bestia jugando en este gran jaripeo! ¡Sigue el muchacho aguantando trabajando la verticalidad por lo derecho y por lo izquierdo! ¡Por enfrente y por atrás aguantando a Chichurra la mijo! ¡Aprieta la que esa no es casada! ¡Vámonos jinete! ¡Aguántele bonito! ¡Ya llegamos a la cima! ¡Ya la aguantó el muchacho jinete! ¡Y los valientes toleros se siguen acercando en esa tarde con esta bestia endemoniada! ¡La bestia de los mil demonios! ¡Así se marca! ¡Así se marca el poder maligno en este gran evento! ¡Un evento del hombre jaripeo ranchero! ¡Bien acomodado! ¡Atiensame el chor de taza! ¡Ya le viene poniendo lazo cabecero muchachos! ¡Ya la vino aguantando el valiente jinete! ¡Dale pues por ahí ya metanle lazo cabecero! ¡Ya asegurando la bestia muchachos! ¡Asegurando ya la bestia! ¡Métale lazo! ¡Le va a dar el saludo al cielo! ¡Ay cielito lindo! ¡Aquí está la salida pues! ¡Vaya tremendísimo jinete! ¡Viene jugueteando en esa tarde! ¡Vaya maña raza bonita! ¡Vaya acción! ¡Un trasasalto que castiga y castiga! ¡Un jinete que aguanta y aguanta! ¡Ay se va abandonando la punta este gran valiente! ¡This ya estaba en la cerdas! ¡Viva!